Muy buenos días, desde este mágico lugar te mando mucha luz y mucha buena vibra. Hoy estamos vibrando con la energía de la estrella solar. Esta vibración nos pide que nos conectemos hacia adentro, que encontremos ese espacio de paz y de tranquilidad, para cerrar los ojos, inhalar y exhalar profundo, y empezar a sentir esa guía interior. Muchas veces estamos buscando afuera que nos digan qué hacer o que nos den todas las respuestas, pero hoy las vamos a encontrar adentro. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, hoy la clave del día es que puedas trabajar la paciencia. Sé que muchas veces esto es lo que más te cuesta y es tu mayor desafío, pero sobre todo en el trabajo y en tu ambiente cercano, escucha más, porque ahí vas a estar llegando mucha más información de la que crees. Entonces si quieres responder y sale ese impulso, mejor frénate, inhala, exhala y empieza a percibir lo que el universo te quiere enviar. Leo, qué felicidad, estás viviendo una gran etapa, celebra todos tus logros. Eres una persona que haces muchas cosas por los demás y también para conseguir muchas de las cosas que visualizas, las logras, porque tienes determinación. Entonces hoy reconocete, abrázate y sigue dando lo mejor de ti. Sagitario, la consigna del día es fluir. Hoy no naves contracorriente. Si quieres hacer las cosas de una forma en especial, pero la vida te está mostrando que hay otros caminos, entonces no te aferres, mejor fluye. Y eso te va a hacer sentir más libre y más relajado. Para los signos de tierra, Tauro, hoy debes trabajar en la confianza. Cuando estás desalineado, desconfías más de las personas y del entorno. Eso es normal, pero cuando empiezas a confiar más en ti y en que el universo te presenta las oportunidades y las personas justas en el momento correcto, puedes confiar en que todo lo que está sucediendo es para tu mayor bien y beneficio. Virgo, se está abriendo tu percepción. Puedes ver más allá de tus ojos. Recuerda que cuando puedes ver a través del punto del entrecejo, te estás conectando con la mirada del alma. Entonces hoy te recomiendo apagar la razón y empezar a ver mucho más amplio todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Esto te va a dar más claridad, sobre todo a nivel de tus relaciones más cercanas y en tu relación de pareja. Entonces ábrete a lo nuevo y va a llegar nuevo entendimiento. Capricornio, hoy debes de conectar con el sentimiento de armonía, hacer cosas que te hagan sentir en equilibrio. Deja de lado hoy las preocupaciones o el exceso de pensamiento a nivel laboral. Lo que debes de hacer es encontrar un espacio para ti, un espacio donde te conectes, donde puedas recargarte de energía nueva. Eso es lo que te va a dar las pausas y las pautas para seguir avanzando en todo lo que tú quieras. Para los signos de aire, Géminis, este es un día para tomar las cosas con mucha calma, para ir mucho más despacio. Sé que muchas veces tienes mucha información y quieres ir de un lado a otro y a veces te cuesta frenar. Este es un día para estar mucho más tranquilo, para encontrar un espacio para meditar, para escuchar música que te relaje. Eso es lo que te va a sanar. Libra, debes de salir a la aventura, experimentar cosas nuevas. Anímate y lánzate hacia lo desconocido. Sé que muchas veces te cuesta decidirte porque esa es tu naturaleza, pero hoy necesitas hacer cosas nuevas, de esas que nunca has hecho y que quizás hace tiempo quieres hacer. Experimenta. Acuario, hoy tienes que pedir guía en quien tú creas, a tus ángeles, a tu ser superior, a Dios, a la fuente inagotable de luz. Ahí van a llegar muchas más respuestas, pero las tienes que pedir porque muchas veces te están mandando información, pero no estás atento. Así que hoy pon mucha atención, pide lo que quieres para que esto se manifieste. Para los signos de agua, cáncer, estás viviendo una etapa de gran abundancia en tu trabajo, en tus relaciones personales. Aprovechala, pero sobre todo agradece. Agradece por todas las bendiciones que tienes. Esto lo que va a hacer es que jales más de esa energía positiva a tu vida. Entonces hoy la consigna es conecta con el corazón y agradece todo lo que tienes. Scorpio, tu energía de por sí es muy intensa. A veces hasta puedes abayazar a las personas. Lo que tienes que hacer es empezar como a dejar un poco de lado esa intensidad que te caracteriza para poder también frenarte un poco, tomarte las cosas con más calma, no querer correr cuando quizás estás aprendiendo cosas nuevas, no tampoco estar esperando que los demás hagan lo que tú quieres. Aceptar al otro tal cual es, esa va a ser la clave de este día. Pisces, hoy es uno de esos días que debes de dejar de posponer para más adelante lo que debes de hacer hoy. Si te da en algún momento flojera o desidia, mejor ponte el chip en positivo, ponte el chip en movimiento, en hacer esos cambios, esos ajustes que necesitas para seguir avanzando, sobre todo en tus relaciones interpersonales. Abre el corazón, ábrete a la magia del universo porque lo vas a recibir todo. Espero hoy puedas conectar con esa fuente inagotable de luz, que existe en el universo. Tú puedes descargarte de energía negativa y recargarte de cosas nuevas. Tienes que poner tu intención, encuentra espacios para ti. Eso va a hacer que te sanes y que puedas compartir desde un lugar mucho más armonioso. Que tengas un día mágico. Sat Nam. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.